Estaba leyendo algunos reportes acerca del avance científico en los países desarrollados. Me llamaba mucho la atención la cuantiosa inversión que tienen justamente en este tipo de actividades. Y es muy importante que nosotros también en Paraguay podamos alcanzar algunos ratios importantes en lo que hace a promedios de investigación en Latinoamérica. Yo creo que tenemos una materia pendiente, es una deuda muy importante que tienen los sistemas educativos y en esta jornada científica que está apreciada desde la Facultad de Educación Semipresencial y a distancia creo que es un momento adecuado y óptimo para poder dar ese puntapié inicial. Si bien es cierto que venimos ya trabajando en aspectos de investigación, es muy importante también que lo integremos de modo tal de que podamos proyectarnos hacia una realidad diferente. Paraguay, al igual que otros países, ha pasado por una circunstancia bastante difícil en los últimos meses, producto de la cuestión sanitaria que ha afectado al mundo. Y esto replantea algunos paradigmas acerca de dónde tenemos que colocar nuestros mayores anhelos y nuestros mejores recursos para poder de algún modo satisfacer esa demanda. Estaba pensando lo importante que significa para nosotros la investigación. Desde la unida queremos auspiciar estos espacios a través de todas las carreras, a través de todas las áreas, para poder llevar a toda nuestra comunidad conformada por docentes, por investigadores, por profesores y también por invitados especial para que toda nuestra masa crítica, es decir, nuestros alumnos puedan estar de algún modo acercándose a aquellos parámetros que uno está deseando alcanzar. No es en vano que estamos teniendo algunos promedios bastante alejados de la realidad y esto es producto de la falta de inversión. Y la falta de inversión se ha dado justamente a través de varias décadas en los sistemas de gobierno y en los sistemas educativos. Por lo tanto, yo auspiciaría y pediría que todas las autoridades y todos quienes estamos abocados al tema de la investigación podamos tener una voz de alerta para que se pueda invertir mucho más en estos procesos. Dicho esto, quisiera también rescatar que la unida ha hecho un esfuerzo monumental. Indudablemente, la crisis nos ha servido para crecer, pero también para consolidar y apuntar mucho mejor hacia dónde tenemos que colocar esos recursos. De hecho, en los últimos meses, ese trabajo se intensificó justamente porque lo que se ha aplicado, no solamente en el campo de la investigación, sino en el campo de la inversión en tecnología, nos ha permitido consolidar fortalecer este aspecto que van mancomunados de la mano uno al otro, la tecnología y la investigación son producto de una nueva realidad y por lo tanto tenemos que fortalecer cada día más. Yo quisiera simplemente dejar un abrazo fraterno para todos los investigadores, para todos los que están haciendo un gran esfuerzo para poder romper ese paradigma de que en Paraguay no se hace investigación o que no se puede producir investigación. Y yo quisiera justamente alentar a todas las áreas y a todos los actores para que nos sumemos a este gran desafío. Repito, docentes, investigadores y la comunidad beneficiada que son nuestros alumnos nos van a estar agradeciendo. Pienso que desde este espacio lo único que queremos es alentarlos y darle el apoyo más significativo posible para que podamos tener una institución robustecida y que a la luz de los sistemas y criterios de calidad sea reconocida como tal. Así que nada más para agregar y simplemente decirles que, bueno, veo con optimismo el futuro y creo que hacia eso estamos alcanzando los mejores resultados. Muchísimas gracias. Gracias.